Capítulo 5 Y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, porque Judá fue el mayorazgo sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, más el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Enoch, Palu, Esrón y Charmi. Los hijos de Joel, Semaías su hijo, Gog su hijo, Simi su hijo, Mica su hijo, Recaía su hijo, Baal su hijo. Beera su hijo, el cual fue transportado por Tiglat Pilneser, rey de los Asirios. Este era principal de los Rubénitas. Y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a Geiel y a Zacarías. Y Bela, hijo de Asás, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer hasta Nebo y Baalmeón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto desde el río Éufrates, porque tenía muchos ganados en la tierra de Galahad. Y en los días de Saúl trajeron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano. Y ellos habitaron en sus tiendas sobre toda la as oriental de Galahad. Y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Bazán hasta Salca. Y Joel fue el principal en Bazán, el segundo Zefán, luego Hanay, después Zafat. Y sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Mesulam, Seba, Joray, Jacán, Sia y Eber. En todos, siete. Estos fueron los hijos de Abiail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galahad, hijo de Micael, hijo de Gesiaí, hijo de Ejado, hijo de Ebuz. También Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres, los cuales habitaron en Galahad, en Bazán, y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotán, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén, y de Gad, y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entezaban arco y diestros en guerra, eran cuarenta y cuatro mil setecientos y sesenta que salían a batalla. Y tuvieron guerra los agarenos, y Getur, y Nafis, y Nodab. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos se dieron en sus manos, y todos los que con ellos estaban, porque clamaron a Dios en la guerra, y fue les favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, cincuenta mil camellos, y doscientas cincuenta mil ovejas, dos mil asnos, y cien mil personas. Y cayeron muchos heridos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta la transmigración. Y los hijos de la media tribu de Manasés habitaron en la tierra, desde Bazán hasta Baal Hermón, y Zenir, y el monte de Hermón, multiplicados en gran manera. Y estas fueron las cabezas de las casas de sus padres, Efer, Isi, y Eliel, Asriel, y Jeremías, y Odavia, y Jadiel, hombres valientes y de esfuerzo, varones de nombre, y cabeceras de las casas de sus padres. Más se rebelaron contra el Dios de sus padres, y fornicaron siguiendo los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales había Jehová quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Ful, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat Pilneser, rey de los asirios, el cual transportó a los Rubenitas y Gaditas, y a la media tribu de Manasés, y llevólos a Alad, y a Abor, y a Ara, y al río Gozán, hasta hoy.